Nosotros esperamos que con el marco legal que se tiene se pueda resolver y de cerrar estas prácticas, que ya no se sigan presentando estos fenómenos de evasión. Yo pienso que se puede lograr de esta forma. Desde luego el Congreso es independiente. Nosotros ya no queremos hacer modificaciones legales, o sea, consideramos que ya las reformas que se hicieron son suficientes. Estamos hablando en términos reales de una nueva Constitución.